Como responsable del Archivo Central del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, voy a guiarles en un breve recorrido por una serie de conceptos fundamentales muy ligados a una actividad transversal en las administraciones públicas, que es la gestión documental. Veremos el papel que tiene un archivo en el seno de un departamento ministerial y la importancia que conlleva su funcionamiento en el marco de la transparencia y el buen gobierno. Los archivos desempeñan un triple papel para la sociedad. Constituyen una herramienta básica para la defensa de los derechos de los ciudadanos, en tanto que proporcionan datos veraces en documentos fiables. Los archivos son también centros custodios de memoria, básicos para la investigación histórica. Es una herramienta básica para el funcionamiento transparente de las administraciones públicas, permitiendo la rendición de cuentas y el control de sus mandatarios. Nadie discute que en un régimen democrático y de derecho, las administraciones públicas deben actuar dejando ver con claridad lo que hacen, quedando así sometidas al escrutinio público. En resumen, hay que entender el carácter esencial de los archivos. Primero, para garantizar una gestión eficaz, responsable y transparente. Segundo, para proteger los derechos de los ciudadanos. Y por último, para asegurar la memoria individual y colectiva, documentando el presente para preparar el futuro. Patrimonio documental es un concepto que conlleva una connotación jurídica especialmente importante. Se usa para referirse a un conjunto especial de documentos que están protegidos por su valor cultural. Entre ellos estarían, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, los documentos de los partidos, sindicatos, organizaciones religiosas, así como las fundaciones y entidades culturales o educativas, con más de 40 años. También, los documentos de más de 100 años de las entidades particulares o personas físicas. Y sobre todo, y esto es lo que nos importa, desde su nacimiento forman parte del patrimonio documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público. Lo que hace el legislador es plantear una cautela extrema, declarando protegido por defecto todo documento de titularidad pública, mientras no se demuestre su inutilidad administrativa o jurídica y su falta de valor informativo sustancial. Es decir, existe una obligación legal de conservarlos mientras no se determine que procede su eliminación. Y esta no es una decisión que compete a ninguna unidad administrativa, sino que partirá de la existencia previa de un dictamen de valoración aprobado por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. En este sentido, todos los poseedores o gestores de documentos que conforman este patrimonio documental están obligados a conservarlos, a garantizar un uso adecuado de los mismos que no impida su conservación y disponibilidad a largo plazo. Su destrucción, en el caso de que proceda, se tiene que ajustar al procedimiento establecido reglamentariamente. Los documentos públicos generados y recibidos en el ejercicio de su actividad por las distintas oficinas de los departamentos ministeriales, tienen su propia vida, esto es, cumplen un ciclo vital. Es lo que se conoce como las tres edades de los documentos. La primera edad es la etapa en la que se tramitan los documentos y expedientes. Los documentos son de consulta frecuente por la unidad y tienen valores administrativos evidentes. En la segunda edad, una vez finalizada su tramitación, los documentos pueden ser todavía objeto de recurso o de consulta como antecedente. La tercera edad es la etapa en la que el documento ha perdido el valor administrativo para el que fue creado, pero puede retener valores de otra índole. Es la edad en la que los documentos se conservan con carácter permanente, porque además tienen valor histórico. El documento, en función de este ciclo vital, va a ir pasando por los distintos tipos de archivos que conforman el sistema de archivo de la Administración General del Estado. El archivo de gestión o de oficina custodia los documentos mientras dure su gestión o su tramitación. Cuando se haya cumplido el trámite administrativo, pero todavía el documento puede ser motivo de consulta más o menos frecuente por su productor, pasará al archivo central, que debe estar situado en los servicios centrales de la institución. Los documentos se transfieren al archivo intermedio cuando su consulta por los organismos productores sea esporádica. En él permanecerán hasta su eliminación o transferencia al archivo histórico correspondiente. Por último, en el archivo histórico serán custodiados los documentos que tengan que ser conservados de forma permanente. En resumen, cualquier documento o expediente surgido en el seno de cualquier unidad administrativa tiene un recorrido mucho mayor que el que impone la vigencia administrativa. Por ejemplo, cuando los Reyes Católicos firmaron el decreto de expulsión de los judíos, no pretendían crear un documento venerado en los archivos históricos, sino que su intención era llevar a cabo una acción, una gestión, a saber, la expulsión de los judíos. Desde que para abordar este trámite se redactara este documento hasta que se esté conservando en un archivo histórico, ha tenido que existir una intención de conservarlo. Este flujo documental encierra también una corresponsabilidad de las distintas unidades que componen una administración en materia de gestión documental. Esta disciplina transversal, que es la gestión documental, se configura, por tanto, como una competencia no solo de los archiveros, sino de cualquier funcionario público y de cualquier unidad administrativa. Cualquier oficina ha cambiado claramente su fisionomía en estos últimos años debido al avance de las nuevas tecnologías. Así, de la oficina repleta de papeles hemos pasado a ordenadores con bases de datos, hojas de cálculo y tantas herramientas informáticas como hay en el mercado. Sin embargo, las oficinas han seguido realizando las mismas funciones y siguen teniendo que conservar su archivo de gestión. Es fundamental que en este proceso de implantación de la administración electrónica se tenga en cuenta no solo cómo gestionar electrónicamente, sino también cómo archivar electrónicamente. En materia de archivos, se introduce como novedad la obligación de cada administración pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento. A este respecto, cabe señalar que la creación de este archivo electrónico único resultará compatible con los diversos sistemas y redes de archivos en los términos previstos en la legislación vigente y respetará el reparto de responsabilidades sobre la custodia correspondiente.